y qué pasa mi gente guapa qué tal están cuéntenme cómo está la vaina amigos les comento que hoy la vaina va a estar súper súper interesante y además de interesante va a estar muy muy sabrosa que sí amigos como lo vieron en el título de este vídeo hoy vamos a hablar sobre una cosa bastante llamativa bueno para uno cuando llega de afuera a cada tierras españolas amigos resulta que una de esas cosas que son tan llamativas tan interesantes para nosotros aunque ya yo tenía un poquito de esa semilla cuando estaba en venezuela por mi padre pero cuando llegué aquí me terminó de sorprender muchísimo algunas cosas de los productos más que todos que se consumen acá en estas épocas te estarán preguntando rocucho pero qué productos son eso qué vainas son esas que nos van a mostrar el día de hoy y que consumen aquí en la navidad y que a ti te parecen tan tan llamativas y tan interesantes y un poco diferentes verdad por decirlo así a las costumbres que había en venezuela en diciembre bueno miren vamos a empezar tengo unos productos aquí que voy a probar ahorita pero primero tengo que decirles a ustedes algo verdad y es el hecho verdad de que estos productos la primera vez que los vi no sabía que se vendían acá en españa porque tengo que serles sincero yo cuando vivía en venezuela yo buscaba más que todo cosas turísticas y de historia de españa no tanto sobre productos verdad comestibles de estas épocas navideñas pero cuando llegó y ya yo estando aquí en españa me sorprendió mucho ya se los voy a mostrar por aquí tengo uno a todos ustedes españoles que me estén viendo yo creo que ya sabrán qué producto es este verdad esto es lo que llaman un polvorrón así en españa sí polvorrón creo que lo estoy pronunciando bien por favor si me equivoco o tiene otro nombre en otra comunidad autónoma española por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios que yo agradecidísimo con vosotros de saber qué nombre es tan interesante puede tener este producto en otras regiones de españa ahora bien esto fue una caja de polvorrones que compré ayer en él al campo un supermercado aquí muy conocido en españa porque ya tenía ganas de probarlos verdad como ya viene la época navideña y dije bueno el recurso pruébalos muestrales a tu audiencia también estos increíbles productos que se consumen aquí en españa cuando es época navideña por ejemplo este que ven acá dice mantecado de canela y tengo uno de mis favoritos miren mantecado de canela este es mantecado de cacao como pueden ver ahí hay muchísimo por acá tengo uno que es mantecado de limón no sé si lo pueden observar por acá lo dice el pase que la letra tan haya sido un poco borros y ya este que está por acá dice crocanti de almendra miren o si esto se ve muy muy chulo y esto que solamente estoy empezando porque esto son los polvorrones pero aquí en españa se consigue se consumen para otros muchísimos productos que te dejan locos si eres extranjero y llegas por primera vez acá a españa esto te va a sorprender muchísimo este que ven por aquí es uno que se llama roscas para ver roscas de vino o sea no sé cómo son voy a probarlos voy a grabarles mi reacción y que ustedes me vayan dejando los comentarios que les parece si ya esto lo han probado alguna vez si no lo han probado personas que no sean de españa y los que sean españoles déjenme también acá abajo en la caja de comentarios cuál es su preferido de tantos productos que se consumen acá en españa en navidad si los polvorrones o los turrones o él y cómo se llama este es como un donut gigante tiene un nombre que lo consumen mucho aquí en españa lo rellenan con crema blanca es como un tono gigante verdad un tono gigante que lo rellenan de crema blanca amigos y luego que lo rellenan de crema blanca le ponen como pedacitos de fruta confitada no me llega el nombre ahorita roscón de reyes ese roscón de reyes no es así no lo he probado de verdad te van a decir recursos pero tres años aquí en españa lo has probado el roscón de reyes pues no amigos no he probado todavía el roscón de reyes me causa muchísima intriga curiosidad más a mí que soy amante del dulce amigos yo no puedo estar sin consumir algo de dulce en el día pero el roscón de reyes no lo he probado si alguien lo ha probado o tiene otra variación en su comunidad autónoma de su región en la zona donde viva también me lo puede dejar en los comentarios ya que yo quiero aprender mucho mucho de la cultura de estos productos acá en españa vamos a empezar con este amigos el de limón el de limón me causa una curiosidad increíble de saber cómo como sabe y cómo es su textura vamos a abrirlo miren con cuidadito aquí ya está abierto vamos a ver un poco duro con holly si miren es como un círculo no sé si lo pueden ver ahí miren es como si marroncita está un poquito roto aquí pero no pasa nada vamos a agarrar un poco aquí un poquito por acá miren se ve sabroso es blandito amigo super blandito tiene un toquecito al limón increíble si miren es marroncito como pueden ver viene en un empaque similar al de los demás solo que te cambia el color de afuera y obviamente de que es el sabor del polvorrón que hay allí adentro ahora miren que tengo por acá esta preciosura mantecado de canela oa casi nada que es venezuela mantecado de canela amigos vamos a probar el mantecado de canela a ver qué tal sabe este este increíble polvorrón pero tengo que decirles que estos productos acá en españa junto con el turrón el roscón de reyes y otro tipo de variaciones que me imagino que hay muchísimas entre las comunidades autónomas de españa son increíbles a la cantidad de cultura gastronómica solamente está que se consume en diciembre es algo alucinante me gusta de ver acá me deja muy sorprendido aquí en españa todo todo esto de verdad que es algo que es para flipar miren por ejemplo mantecado de canela ya lo abrimos como ven está ahí cerradito si se ven la cámara si vamos a hacer para esta parte por acá vamos a ver si sabe bien voy a poner así como un sándwichito miren tiene un toque increíble amigo ayudamos la canela sabe muy bien para que a mí me gusta mucho la canela es que está muy bueno le estoy pegando un mordisco nada más porque si no no me queda un hueco para todo y luego más tarde que no puedo probar otros productos que quiero probar pero está muy sabroso muy sabroso vamos a ponerlo por aquí ahora vamos a ir con el roscos roscas de vino esta roscas de vino también se ve súper llamativo muy interesante el empaque como pueden ver es así como color rosado creo que se puede decir el plateadito por acá vamos a abrirlo vamos a decir tiene forma de rosca yo espero que si tenga forma de rosca que sería lo ideal para que le hiciera nombre a su azul así hiciera nombre a la forma que supuestamente tiene una rosca otra cosa que quiero preguntarles es porque éste es como forma de rosca con diferencia de los demás que son casi todos blanditos no sé si éste se desarrollaría en una comunidad autónoma diferente pero como pueden ver rosca de vino y también quiero saber si algunos de ustedes es que tienen por costumbre hacerlo de manera artesanal si algunos españoles hacen los los polvorrones de manera antes artesanal me gustaría saberlo porque en venezuela los platos típicos de navidad pasa todo lo contrario que se hacen todos artesanales y muy muy pocos los encuentras hechos de manera industrial porque vas a encontrar productos en venezuela que se consumen en diciembre vendiéndose en tiendas pero al final son hechos igual antes artesanal o sea por personas en su casa no es que una máquina lo hace ahí a tope no por eso se los pregunto porque no sé si eso con algunos productos sea igual acá en españa o todos son así industrializado ahora sí como ya les dije vamos a probar el roscas de vino así amigos muy 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 sabrosito vamos a abrirlo ya estaba bueno ya lo había abierto o si amigos miren esta vaina tiene forma de rosca bien y tiene forma de roca vamos a sacarlo un momento de aquí para que lo puedan ver con más detalle miren forma de rosca chacatán a pegarle un mordisco muy bueno el polvito que tiene por fuera el blanco sabe increíble muy bueno increíble producto acá nos quedan dos nos queda el crocante y de almendras como pueden ver y por acá nos queda el mantecado de cacao que es este que pueden ver aquí dos increíbles polvorrones espero sean de su agrado si ustedes lo han probado también déjenmelo en los comentarios me inclina más por este porque el empaque me causa más más curiosidad de cómo será es un poquito más chiquito si me doy cuenta que los demás no sé por qué pero bueno vamos a abrirlo y abierto o si es más chiquitito amigos si miren es chiquitito chiquitito muy 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 pequeño viene aquí un poquito de roto vamos a abrirlo está cayendo un poquito el coche tiene pedacitos de almendras increíble no este es súper blando blandito blandito crocante y de almendra amigos ya lo saben venezolanos que estén llegando o algún otro hispanoamericano son súper blandito los crocante y de almendras pero muy sabrosos muy sabrosos como la mayoría de estos polvorrones estarán el último de su especie que nos toca por probar mantecados de cacao amigos o si miren mantecado de cacao se ve llamativo vamos a abrirlo sin más preámbulo y ver qué tal es ya lo ha abierto este miren está enterito no sea no se ha roto ni nada quiero que lo vean vamos a ver si lo puedo poner aquí en mi mano para que lo vean miren es como un mini pastelito yo no sé si lo ven como un pastelito pequeñito y el olor wow huele sabrosísimo bueno voy a ponerlo aquí con mucho cuidado porque solamente que no se rompa quiero morderlo y probar una parte pequeña nada más es como crujiente con blandito pero crujiente tiene un sabor muy bueno muy bueno amigos me gustó mucho es como un chocolatico así miren parece chocolate estos productos españoles son para para flipar amigos de verdad que son para para flipar son una deliciosura sabrosos baratos y bueno también depende qué producto pero en verdad que te van a gustar yo como persona que no nací en españa y que nunca los había probado en venezuela se lo juro luego que había probado era el turrón porque mi padre si era aficionadísimo al turrón como saben el español y él compraba mucho turrón de almendras de diferentes tipos pero polvorrones no compró así que yo los vine a probar fue aquí en españa así que por nada ya cumplí esa meta de probar polvorrones españoles poco antes y un poco anticipado a la navidad pero bueno amigos que se le va a hacer todo sea por probar cosas nuevas ver cómo saben estos increíbles productos y como bueno ya sabe este vídeo te gustó por favor por favor suscríbete a este canal para que me ayudes muchísimo dale un pulgarcito arriba para que este vídeo lo recomiende youtube déjame un comentario con cualquier cosa cualquier opinión que quieras dejarme acerca de todo lo que has visto en este vídeo también recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace para el grupo de telegram y que también puede seguirme al instagram en instagram es muy importante que me sigan allí también ya que ahí subo fotos de todo lo que voy haciendo las cuales seguramente te van a gustar así que pues nada me despido gente guapa cuídense portense bien como siempre hagan bien las vainas y nos vemos dentro de unos días o unas horas con un vídeo nuevo y bastante interesante chau chau Gracias por ver el video.